Mis queridos minimarkes muy buenos días mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy les voy a mostrar la hermosa ciudad de Puebla Miren nada más que cara de desvelada Amigos buenos días estamos en la ciudad de México y ya nos vamos para Puebla Voy bien acompañado con este equipo de gente trabajadora y reno rojas Hola amigos chiquitos Adiós las mañanas Es que bárbara Más mañanas todavía es medianoche casi Eran las 6 de la mañana el sol ya estaba despertando y nosotros iniciábamos el viaje de la ciudad de México a Puebla por carretera Una de mis formas favoritas de viajar ya que no necesitas gastar tanto y te puedes ir por solo un par de días Me dormí en el camino buenos días amigos estamos el día de hoy en... ¿dónde estamos? Chignahuapan 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 es un pueblo del estado de Puebla que yo no conocía pero aún así seguramente en algún punto de mi vida celebré navidad con algo muy característico de este lugar O reí con los chistes de este gran personaje nacido en esta tierra Chavos les voy a dar un dato curioso tal vez les suene el nombre de Capulina Es este señor que está aquí esta estatua Gaspar Enaine mejor conocido como Capulina fue un comediante mexicano nacido en Chignahuapan Puebla un 6 de enero de 1926 y aunque ya pasaron casi 100 años su característico humor blanco en televisión, películas y circos dejó un legado de muchas sonrisas a varias generaciones incluyendo la de mis abuelos, mis papás y hasta la mía que no estoy tan viejo Y es por esa gran trayectoria que en Chignahuapan cada 6 de enero más que celebrar a los reyes magos se le rinde homenaje a Capulina Yo no sabía esto pero es un dato curioso que les acabo de regalar Después de saludar a Capulina quise hacer una toma artística de una bicicleta pero Reno me empujó y la arruinó ¡No, Reno! Te odio Acto seguido entramos a un lugar acogedor para desayunar algo sabroso y agarrar energías Hola, buenos días Buenos días ¿Reno ya está despertando o no? ¿Estás dormido? No, tengo hambre Venía jetoncísima roncando todo el camino, no nos dejó dormir a nadie porque traía unos ronquidos Lo bonito de viajar a los pueblitos de México es que la comida siempre tiene ese toque encantador de las recetas caseras mexicanas Y además de todo muy económico y delicioso Al terminar el desayuno nos fuimos a caminar por la placita Y ahí me encontré un bonito kiosco realizado totalmente en madera y con casi 150 años de antigüedad También me encontré un árbol navideño de 64 metros que actualmente sostiene el récord Guinness como el árbol navideño más grande del mundo Y junto a este, una esfera gigante, pero ya les hablaré de las esferas en un momento más Primero, les quiero presumir este bonito mural que me encontré a la entrada del Palacio Municipal En el cual el artista logró plasmar de manera colorida la interesante historia cultural de este pueblo Que por cierto, es uno de los nueve pueblos mágicos que existen en Puebla A unos pasos del Palacio Municipal está la Parroquia de Santiago Apóstol Que tiene un estilo barroco indígena Y esto se debe a que los conquistadores que la mandaron a hacer querían un estilo barroco Pero los indígenas al construirla le metieron de su cosecha Y el resultado fue muy colorido y con símbolos aztecas escondidos entre la fachada Otra iglesia interesante en Chignahuapan es la Basílica de la Inmaculada Concepción Construida hace aproximadamente 50 años Esta iglesia fue elevada a Basílica por el mismísimo Papa Juan Pablo II en 1999 Pero lo más importante de esta Basílica es la inmensa escultura de la Virgen de la Sagrada Concepción Hecha totalmente en madera y que con más de 12 metros de altura Es la más grande de Latinoamérica bajo techo Pero bueno, seguramente ya notaron que en este pueblo hay esferas por todos lados Y yo les prometí que les contaría por qué Pues resulta que Chignahuapan es el primer productor de esferas navideñas en todo México Y cada año elaboran alrededor de 75 millones de cajas Es por eso que al caminar por el pueblito, además de encontrar los tradicionales dulces mexicanos Pudimos encontrar una gran cantidad de tiendas con esferas de todos tipos, tamaños y colores Quiero enseñarles cómo es que hacen estas maravillosas esferas Estamos caminando en las callesitas del pueblo Y acabamos de llegar a un taller que se llama Blanca Navidad Amigos, nos vinimos a colar Estamos de metiches, estamos de chismosos Todavía no empezamos Todavía no empezamos, pero ya vamos a empezar, que es lo importante Ya más o menos nos estuvieron explicando un poquito Cómo de esto pasamos a esto El primer paso para crear una esfera se llama globeado o soplado Y consiste en calentar un tubo de vidrio neutro a unos 450 grados centígrados Y con eso logramos fundir el vidrio para hacerlo más maleable Después le soplamos por un extremo como si fuera un globo Y así obtenemos nuestra forma de esfera Después del soplado pasamos al decorado En donde un artesano dibuja con pegamento diversas figurillas Y después las bañan en polvitos mágicos navideños Vulgarmente conocidos como brillantina El taller de esferas Blanca Navidad Es uno de los más de 300 talleres familiares en Chignahuapan Que producen esferas de manera, digamos, casera Pero también hay otros talleres más grandes Que realizan diseños más elaborados Como en el caso de esferas Campanita Algo interesante de Chignahuapan es que todo es esfera Pues de las que todo el mundo conocemos Pero también hay aretes de esferas Esferas de la América Esferas de esferas Esferas de M&M's Hay todo tipo de esferas No tomar fotos, gracias Ups Para estas alturas de la vida yo ya estaba comprendiendo Cómo era la técnica para hacer esferas Así que mientras mi amigo artesano Concierto parecido a Eduardo Chile Nos enseñaba a soplar vidrios Yo me ofrecía presumir mis habilidades artísticas Y pasé al banquillo de los esfereros Mi amigo Felipe me va a enseñar a hacer ¿Qué quieren que les haga? Un cisne ¿Un cisne? ¿Quieren una torre Eiffel? Algo más me encanta, vamos a hacer un Moctezuma Esa es la panza Un alcatraz hecho por el artesano Alex Tienda Amigos, estoy bien, güey No llevo ni un minuto con mi alcatraz y ya lo rompí El siguiente paso es el plateado Y es como hacer un poco de magia Ya que consiste en combinar nitrato de plata Con un reactivo dulce Que puede ser agua con azúcar o un refresco Y esta mezcla se inyecta en la esfera Pero la verdadera magia Sucede cuando la sumergimos en agua caliente Y por una reacción química La esfera se pinta de plata Después la sumergimos en pintura La ponemos a secar Y por último, pero no menos importante Viene el decorado Antes de que se me acabe la batería Porque me acaba muy poquito Nos tienen una sorpresa para ustedes amigos Que están viendo este video Ya saben que yo los quiero mucho Me gusta consentirlos Siempre los traigo aquí En mi corazón Ahora este es el proceso De el decorado Puede ser con brillantina Puede ser con esta que es como óleo Pero en este caso Tenemos École Para que vean que me acuerdo de ustedes Para que vean que los extraño Mientras estoy viajando Y ahora pues están inmortalizados En una esfera de esferas campanita Como verán amigos La gran ventaja de que viajemos todos por México Es que hay muchas cosas interesantes por descubrir Y ni siquiera tenemos que viajar tan lejos Por lo pronto Nuestra visita a Chignahuapan había terminado Y ahora nos dirigimos a explorar la ciudad de Puebla Pero en el camino se nos atravesó un atardecer Detrás de los volcanes tan hermoso Que fue imposible resistirnos a tomar unas cuantas fotos Amigos Amigos Veníamos manejando Otra vez Va de nuevo Amigos Veníamos de la carretera Vamos rumbo a la ciudad de Puebla Y pues vimos un atardecer bastante bonito Con los volcanes Popocatépetl El Iztlacíhuatl De fondo Vamos a hacer unas fotos De reno Con los volcanes de fondo No estoy en condición ¡Wow! ¡Lipo! Tu carilla O sea es video ¡Ay güey no! ¡Tómame mi foto! Mini Markets Espero que les haya gustado mucho este video Y lo compartan en sus redes sociales Para que más gente conozca nuestro país Y tradiciones Si aún no lo han hecho Suscríbanse al canal Para que disfruten este y más viajes por todo el mundo Y no se olviden de activar las notificaciones Ya que YouTube funciona de maneras extrañas Y ahora si no le pican ahí No les van a avisar cuando suban nuevo video Mini Markets Les mando un besote a todas Un abrazo a todos Y nos vemos en el próximo video ¡Wow! ¡Qué moderno! Mira su mano GoPro para video Que pares video GoPro para video